Les cuento lo que se ve acá a mi izquierda. Son vaquillonas que nacieron el año pasado, entre agosto y septiembre. Ya sufrieron una primera selección, estas como futuros vientres, pero antes del servicio que se va a hacer en noviembre-diciembre, en servicio de 15 meses, van a ser revisadas por un veterinario, y además por las que llegan a un determinado peso, esas se las inseminan. Y todas son de destete precoz, la mayoría viene del campo, algunas son de hijas de vacas de primera aparición. Más o menos ganan alrededor de 900, un kilo por día. Lo que consumen es silo ad libitum, a la voluntad, y un concentrado. Comían eso, porque ahora están en realidad en una transición, y están comiendo silo y pastura. Eso lo regulo por horas, el tiempo que están en el silo y el tiempo que están en la pastura. Y no sé qué otra cosa podía comentarles. No sé, la de la reja es autoconsumo también. Eso se va dos veces por día, más o menos. Se va corriendo, viene alguien y les baja un poco ese hilo y la corre. La ventaja es que hay muy poco desperdicio y no hay que mover tractores. Y eso la verdad que da un muy buen resultado. El tema de la inseminación, se hace IATF, o sea, inseminación en tiempo fijo, es la primera vez. Y después todo el repaso se hace por detección de celos. Y algunos, puntualmente, al final, por ahí se hace... Pero a Corral no es que se larga un grupo con un toro, sino que así, puntualmente, se le da un servicio con un toro. Que algunos sabemos que es de bajo peso no hacer. Que es lo importante en esta categoría. Bueno, me presento porque yo no estuve en las otras estaciones. Yo soy Gabriela Garcilaso, de INTA. Simplemente agregar a lo que dijo José, algunos comentarios más. Sabemos que el primer servicio de una vaquillona a los 15 meses no es lo más común que hacen los productores, porque requiere un manejo especial. Justamente esta alimentación que les decía José, del silo, más la proteína en el invierno con un concentrado, y ahora la proteína con una pastura, con pasto verde, lo que logra es que la vaquillona, desde que se desteta, ya sea destete hiperprecoz o destete precoz, se alimente bien con un concentrado, después pasan al silo, y eso me asegura que va a llegar a los 15 meses con un buen desarrollo corporal necesario para soportar esa primer gestación. Se sabe que la vaquillona o la vaca cuando está gestando priorizan los requerimientos del feto sobre los requerimientos de ella. Entonces, si la vaquillona no está bien alimentada, lo que puede pasar es que queden muy mal después del parto, pierdan mucha condición corporal, y después es difícil que vuelvan a preñarse al año siguiente. Este manejo con la alimentación asegurada en calidad y en cantidad con el silo y el núcleo proteico o la pastura como fuente de proteína, lo que nos asegura es justamente eso, que estén bien alimentadas, y que durante la gestación sigan estando bien alimentadas. Una de las cosas que mencionaba Monge hoy en su charla es este sistema de reja de autoconsumo. Él mostró varias formas que se usan, algunas mejores, otras peores, de consumir el silo, cuando lo abren todo y sacan todo el nylon, que explicó el tema del desperdicio y cómo se degrada ese material, o cuando se le abren ventanas al plástico y los animales acceden. La reja, bueno, lo dijo, es un sistema que nos permite ir avanzando, digamos, despacio, pero con la cantidad suficiente que los animales necesitan, y no tenemos tanto desperdicio. Si bien ustedes miran, acá donde estamos hubo un silo, ¿no?, y queda algún resto de material, es ínfimo comparado con cuando se le da a los animales que accedan al silo sin nada que los frene físicamente. Así que, bueno, es un sistema práctico, que se puede hacer en forma casera, y es muy útil, y le da un buen, asegura un buen consumo en los animales, porque no es necesario que accedan todos juntos al mismo tiempo, sino que van accediendo durante el día. Una cosa que quería agregar, el tema del servicio hacia los 15 meses, lo que requiere es mucha atención después en el parto, que yo no lo recomendaría, si yo vivo acá, estoy todos los días encima de los animales, no lo recomendaría, salvo casos muy puntuales, hacer un servicio de 15 meses. No solo es por la parte nutricional, sino que también requiere mucha atención en el momento del parto, porque si no hay, por más que uno use toros de bajo peso al nacer, pero hay una cierta dispersión, y aparte por el lado de la madre, uno nunca está del todo seguro cómo va a ser ese parto, y hay que estar muy atento. Una pregunta. Dijo detección de celos, ¿con qué mecanismo y a qué tiempo está inseminando? ¿Cómo? ¿Con qué tiempo? Sí, sí, ¿detecto celos y la insemino a las 12 horas? ¿O detecto celos? Lo que sé, sí. Sí, la detección, la pregunta es si cómo es la detección de celos, se hace dos veces por día, lo que se detecta a la mañana se insemina a la tarde, lo que se detecta a la tarde al otro día. Esa era la pregunta. ¿Había otra pregunta por ahí? ¿Cuál es el equilaje mínimo de los 15 meses? Más o menos 3.30, 3.40. Teóricamente es el 70% del peso adulto de la raza, ¿no? ¿Había otro por ahí? ¿Con pastura solo? No, con pastura. Ah, sí, no varía mucho, apenas hay una pequeña caída ahí, porque, o sea, el animal está más grande, viene ganando eso desde hace bastante tiempo, más o menos entre 800, 900, un kilo, y ahora cuando hace esta transición, ya es un animal que ya tiene el rumen más desarrollado que se ve y no decae mucho. por ahí baja ponerle a 800 gramos, pero no es significativo. nada más. ¿Cómo? Si quieren hacer alguna pregunta en sí particular, cuando quiera. Gracias. Gracias. Gracias.